Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Andar con Jesus con una aventura, vivir con Él es arredad y la pura. Con Cristo todo puede acontecer. El mundo me ofrece placer, pero mi corazón te necesita a ti Jesús para vivir feliz Yo soy un conquistador y donde Dios me envíe voy Decidí vivir con fe y pasión y servir al Rey cumpliendo fielmente la misión Marchando rumbo al cielo voy, llevando luz al mundo voy, viviré la mejor Aventura, oh, 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 oh El mundo me ofrece placer, pero mi corazón te necesita a ti, Jesús, para vivir feliz. Yo soy un conquistador y donde Dios me envíe voy, decidí vivir con fe en pasión y servir al Rey cumpliendo fielmente la misión. Marchando a la ruta se lo voy, llevando a luz al mundo voy, viviré la mejor aventura, aventura. Oh, ser un conquistador, caminar al lado del Señor, hablar de su amor hasta verlo regresar. Ser un conquistador, caminar al lado del Señor, hablar de su amor hasta verlo regresar. Decidir vivir con fe en pasión y servir al Rey cumpliendo fielmente la misión. Marchando rumbo al cielo voy, llevando a luz al mundo voy, viviré la mejor aventura. ¡Aleluya! 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 No te truce, te mán, te mán